Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake, aquí estoy, otro día más, y esta vez os estoy trayendo, ¿vale?, un Let's Random de Slender, como prometí hace bastante tiempo, enseñando mi cara, con mis reacciones, y no solo eso, sino que además tengo aquí a un amigo que me está acompañando, jugando conmigo, ¿vale?, José Antonio, hola, 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 y también está aquí que no está saliendo mi amiga Celia, vale, dice buenas, no sé si escucháis, hostia puta, Vale, y eso, para, para, coleccione a las 8 páginas, sí, muy guay, que chupi, eh, Valery era al principio lagado, pero ahora se estabiliza y va bien después, si ahora ya va bien, eh, antes de continuar, bueno, mientras voy buscando mi primera hoja, mi amigo José Antonio, antes de que haya más problemas, porque hoy no voy a traer solo mi, no traigo solo mi cara, ¿vale?, para que, para que la veáis vosotros, Sino que además, vais a saber, que tampoco es la gran cosa, pero bueno, eh, hostia, ahí, ahí hay una nota, bueno, no pasemos de ello, no, 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 bueno, mientras tanto, que José Antonio, mientras voy para allá, va a decir, para que todos lo sepáis, ¿cómo me llamo, vale?, ¿cómo me llamo?, ¿lo dices?, ¿lo dices?, ¿seguro?, seguro, allá va, allá va, allá va, 3, 2, 1, 0, Luis, me llamo Luis, oh my god, no puede ser, vale, me llamo Luis, Pero bueno, en, en Youtube, se me conoce por Jake, y en, en todo lo que viene siendo en todo internet, se me conoce por Jake, excepto mis amigos, que me llaman Luis, entonces, pues, acabarán diciendo mi nombre, y, para que, no haya follones, pues que lo sepáis, pero vamos, yo me voy a seguir auto-llamando Jake, a ver, aquí en este gran árbol, en teoría, hay una nota, tienes que coleccionar 8 notas, en la primera nota, sé que no aparece el lender, ¿vale?, o sea, hasta que no consiguen la primera nota, sí, pero bueno, yo sigo acojonado, No está, no está, no está, no está Oye, ¿y por qué no bajó el sonido del, el volumen? Creo que lo tengo muy alto Pues bájalo, para tenir No, 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 no Vale, estoy acojonado Antes de jugar, antes de ponerme a jugar Ya me estaba acojonando Y Está la nota, la primera de todos Déjame solo ¿Cómo se cogen? Hostia puta, está muy alto Está muy alto, lo voy a bajar, ¿lo voy a bajar? Una polla, no lo voy a bajar Oye, que así no escuchas Pues yo sí que escuchaba Es que estos no son mis auriculares, ¿vale? Son los de mis amigos que me los ha traído prestado Hostia puta Me los ha dejado prestado, él está usando los míos Es más majo y dice, toma Jake O Luis, lo que sea, coge tú mis auriculares Que son mejores Porque si te tienes que acojonar, que te acojones tú solo Ahí Que cree ambientación A ver, aquí hay una nota, tiene que haberla Oye, si co... Vale, cuando coges la segunda nota No te tienes que dar la vuelta porque el Lender está detrás tuya Cógela, hijo de perra Cógela Cógela y huye, huye Apretando el shift para ir más rápido No veo una puta mierda, me da igual Hostia, hostia ¿Dónde está el Lender? Vale, me tiemblan las piernas ¿Sabéis? Hay un sitio donde no voy a entrar ni de coña Porque no voy a entrar No, no, no voy a entrar En una casa o unos baños que hay No voy a entrar Sí, los baños Los conocen, ¿no? Los baños públicos Eso de ahí, ¿los ves? Una polla pa' tu boca Que no Que ahí no entro, que no duermo hoy Que esta noche duermo solo No me seas malito Lo soy Déjame pa' Déjame ¿Por qué se...? ¿Por qué? ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, me va un peli lagueado Espero que no Vengan los vecinos a preguntar ¿Qué coño pasa? Pero bueno ¿Por qué no corro? Es que no estoy acostumbrado a apretar el botón shift Es que está muy raro Lo tenía que haber puesto en otro lugar Vale No, 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 no Entra, entra Que no voy a entrar Que no voy a entrar, José Antonio No me toques la nariz A ver ¡Ah! ¡Ay! En los contenedores Este sitio también es una puta mierda ¿Sabes que a partir de tres notas Slender empieza Parece todavía peo? Sí Cada vez empieza Yo voy a llorar Yo voy a llorar Vale Vale Esto... Vale ¡Ah! ¡Los pájaros! No me toquen las pollas los pájaros Claro, que es un grillo Ah, bueno, vale También es verdad Slender Slender ¿Dónde coño estás? No quiero verlo En cuanto lo vea Voy a cerrar los ojos Y voy a dejar que me pillen Yo tengo instinto de supervivencia cero O sea, a mí me mataría el primero Incluso si coger una nota Aparecería y ya le moriría Yo te protejo ¡No! Creo que no me vales tú Vale, por aquí se me empieza a laguear Bien el juego Me laguea Me laguea el juego En realidad es el Lender Sí, el Lender me causa que me laguea el juego ¡Ah! Me laguea ¡Ah! Ahí está la nota Ahí está la nota Vale, vale, vale ¡No! ¡Mierda! Ya no sé dónde está la nota Me laguea el juego Es que Están aquí los contenedores Vale, pero eso dónde está Voy a intentar salir de los contenedores Que es donde me va a estar lagueando el juego Y eso es que lo tengo al mínimo Pero bueno Ha sido muy buena, Jake Me he pillado Y eso es que tú no tienes Tú no estás escuchando música Yo escucho el ¡Pum! Y el ¡Tum! Dios, me duele el cuello ¡Viene cogiendo dos notas! Soy el puto amo Yo creo Pero es que Me ha asustado Que tiene el premio 9 En gritos Dios, qué mal Es que ha sido Alarido de terror Bestial Es que no me lo esperaba Y el juego mal Me ha hecho tránsito Mal ha quedado ¿Qué hacemos? ¿Probamos otra vez? ¿Soy sado? Sí Venga Tú puedes Lo voy a probar otra vez Creo que si le doy a click Continuous se cierra Voy a probarlo otra vez Y Ahora No sé si nos veremos Dentro de medio segundo Oh, es nada A ver, espera Voy a ver qué pasa Si le doy a esto ¡Oh, my God! Stargame Venga, dale Pero es que se me va a laggear No puedo hacer nada De todas formas ¿Te vas a poner a mirar a mi cara? Qué cerda eres A ver, tengo Esto ya está al mínimo No hay ni niebla Ah, bueno, sí Stargame Esta vez no vamos a ver la intro Directamente vamos a empezar A por las notas Y a ver si el juego decide no laggearse Porque quizás se me está laggeando porque Lleva mucho rato grabando el Camtasia o algo Aunque lleva 3 minutos Porque Mucho rato Va laggeadísimo Por ahí Eh... Va petado Va muy petado Yo creo que el grito asustado hasta por Tati Pues sí Se ha acojonado Voy a cerrar el juego Lo voy a volver a abrir Probablemente así se arregle Y... Y ahora cuando eso Pues nos volvemos a ver Bueno Pues ya estoy aquí Estamos aquí Con otra partida Intentando que no vaya tan laggeado esta vez Porque he tenido que cerrarlo en fronteo Encima han llamado por teléfono Una de cosas Bueno Es típico Sí Bueno, pues vamos a estar aquí Frente al árbol gigante Vamos a correr, ¿no? Ya que podemos Sí Es un placer De esta manera Apretando el shift No de otra Bueno, yo que decir que ahora me estaréis viendo Un poquillo más Quizás desanimadillo Pero es porque me ha acojonado mucho Ahí está la primera nota ¡Qué bien! Porque me ha acojonado Y hasta creo que me han llamado los vecinos o algo Del grito que metía La música Creo que está muy alta Voy a bajarlo de aquí ¿Cómo se baja? Así No, más, más, más bajo ¿Así? No, más bajo Yo lo escucho todo Bueno, corre, cerda Vale, creo que me estoy acercando demasiado a la cámara Pero es porque Tengo nervios Como ve a Slender Como ve No, yo grito otra vez Y cierro los ojos Y apago el ordenador No Es que sí Lo tiro por la terraza Hostia, puta También todo Es que estoy en la valla ¿Sabes? Me he metido por donde no tenía que ir Como ve a Slender lloro Aparte al móvil de ahí Que hace cosas raras con las luces Y me asusta No, no, no Es el móvil ¿Dónde coño estoy? ¿Ya empiezo a perderme? La verdad es que me gustaría ir a otro sitio Porque los contenedores siempre me han dado miedo Cuando he visto a gente jugando en la zona de los contenedores O del lavabo La mano Que te pego un cabezazo Cuando he visto a la zona de la gente de los lavabos O de los contenedores Siempre me asustan Yo creo que es que empiezan a guiarse Cuanto más tiempo de grabación llevan Asco de ordenador Y de tantas pollas Bueno Es que me da miedo Mirar para otro lado No puede ser Es tu destino Una polla es mi destino Es mi destino Mi misión es Pokémon Tú eres por ti Nos podemos sentir Es que vosotros también lo queréis No, no voy a entrar ahí dentro Pero no sé que es peor Si eso o el túnel El túnel este también me acojono Es que todo me acojonan Menos los espacios abiertos Esto yo lo veo como un espacio cerrado Por eso estoy jugando en Lender el bosque Porque los otros en Lender Son todos en espacios cerrados Y me dan ganas de llorar No estará en Lender ahí al final, ¿no? Si, está No está en ningún lado No me tocan la puerta Si, está ¿Qué haces? A que me enfado contigo Te echo de mi casa Lo que no hay aquí Es ninguna nota No hay nota Creo que está afuera, ¿no? No, no, está adentro Pero no siempre está Es que son ocho notas Y hay como nuevos 10 sitios Importantes Y no están siempre en todo Vale, debería empezar a correr Lo que pasa es que si corro La esta se va para abajo Y no sé por qué La mierda de la interna También la tía se cansa Bueno, la niña Lo que sea Es que no sé por qué coño Nos metemos aquí Es que cuando voy a la introducción Parece como si la niña Saltase la valla Eso es el Lender No lo sé No lo sé No lo sé Solo sé que llevo una nota Por los putos tambores Venga Que esta vez tenemos que llegar a tres Una No, no, no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Huye zorra 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 Árbol Me da igual Me da igual Yo no veo nada No quiero ver Apágate la bombilla Linterna No ¿Dónde estoy? No me veo No me veo No me veo No, vamos para el otro lado Esta es la valla Cojones puta mierda Al final como ejemplo Ah, no, no, no Este es el otro sitio Estoy en el otro lado Por aquí hay otra nota Sí, sí, sí Estoy en el otro lado del bloque Sí, está No tires mucho No, 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 no No me digas Nota Ahí está Cógela Creo que nada más No, no Tiene que apretar Corre zorra Corre zorra 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 ¿Por qué estoy apretando tantas teclas? No quiero apretar tantas teclas Corre zorra Corre 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 Aléjate 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 Vale Cualquiera que te escuche esto suena mal Entre zorra Corre También Pero mientras no me escuchan los vecinos En serio Yo creo que el grito de antes me lo han escuchado Yo tengo el corazón Yo tengo... ¿Sabéis el sudor este frío? Pues frío total ¡Ay, hay, hay otra nota! ¡Ay, voy a ver si consigo la tercera nota! ¿Has visto? ¡Bien! Soy guay Consigo más de dos notas Que va, me está esperando el lender a la vuelta de la columna o algo para decir Mira, Jay No me da la gana de que consiga tres notas Lo peor es cuando suena el tron Ojo, a mí se me acojona Ahí está Zorra Zorra coge la nota y huye Zorra coge la nota y huye No quiero saber ni lo que dice ¡Huye, huye, huye! ¡No, no! ¡Hostia puta! Al otro lado La he escuchado, la he escuchado No, yo he escuchado la música ¿Escuchan la música? ¡No, vamos a estar en el mismo sitio! Oye, zorra Zorra No vayas en el círculo Me da igual, me da igual Yo solo quiero huir de aquí No, no quiero saber nada de la vida ¿Por qué la música es tan fea? Y ahora si miro ¿Ves? El móvil hace cosas raras ¡No! ¿Por qué da la vuelta entera? No lo sé ¡Ah! ¡No veo! Se está acabando la batería Sí, sí ¿Ves? Tengo que ir apagándola de vez en cuando ¿Veis ese tubo de ahí? Pues adiós ¡No! Pero si en el tubo no había nada Ya habíamos mirado Sí, a lo mejor Estás lento, estoy grande ¿Me bajas el volumen de los auriculares? ¡No! ¡Un poquito! ¡No me lo subas, hijo de la gran puta! ¿Está bien ahí? Un poco más bajo ¿Ahí? No, un poco más alto ¡Ahí está! ¿Ahí? Es que ya, 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 ya La lámpara esta no tiene más ya Y yo solamente me voy andando a circo ¿No? ¿Cambiaré las pilas? ¿Y dónde cojones es pila? ¿Para cambiarle? ¿Me las saco del coño? Bueno, es una niña No sé si le cabrá ¿Sabes lo que me da miedo? Encender la lámpara esta Y que aparezca el lender Y diciendo ¡Ja, ja, ja! Me descojono en tu cara, Rafa Mora Cada vez que digo me descojono en tu cara Bueno, yo ya no veo más nada Nada más, nada más Yo ya no veo nada más Sí, de más nada Como está el Lender Como el Lender me pille, lloro Venga, vamos a intentar ir a por la cuarta No, yo prefiero que me pille ya el Lender Quiero terminar el puto juego Es que no voy a jugar los juegos más de miedo en mi canal en la vida Esto lo he jugado porque me apetecía bastante jugar Ahora hacemos la tercera partida Sí, con mi pene No, porque te cojones No, 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 a ver, yo estoy capaz Sí, eres capaz Ahora lo veo Pero con esto en auricular A mí me da igual A mí no Corre, cerda, corre ¿Veis eso? Que no voy a entrar, coño Que si entro y no duermo Y me gusta dormir Hoy he dormido nada más que Ocho horas o siete Me parecen pocas Tío, en serio No veo una puta mierda con la Con la linterna de los cojones ¿Qué hacemos? ¿Vamos a los contenedores? Ajá ¿Que no voy a entrar ahí dentro? Que entre ¿Que no? Sí Pero si es que llevo tres notas Que está ahí ¿El qué? La nota Las notas están En mi teta derecha ¿Veis la silla esa? Como el ender esté en la puta esquina Como el ender esté doblando la puta esquina Yo me voy Yo apago el juego Y me voy Oh my dog Oh my cat Oh my mouse Además aquí no va a haber notas Luego no hay Aquí la mirada Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Mira que bonito Te lo he dicho que me ha pillado Por eso no quería entrar ahí Hijo de perra Bueno, en la frente no Pero tengo un sudor frío Por todo el cuerpo Estás feliz, ¿verdad? Sí Pero también estás feliz, ¿verdad? Bueno, Celia está riéndose de mí La muy zorra Está descojonándose en mi cara De mi grito Como estarán haciendo Todos tus Y como vuelvan a llamar otra vez Al teléfono Como vuelvan a llamar Como yo me he ido a esta noche a mi casa Y no responde a nadie Es que me han llamado tres veces esta tarde Y solamente una persona me ha respondido A la llamada Y si después encima te sale una voz diciendo Goodbye O me dicen que quedan siete días Espérate a que te llame con número privado esta noche Yo creo que me voy a poner ahora vídeos de gatos O ver vídeos de De We Ride to Prey Ahora sí en plan En plan de colegia O ahora yo qué sé Porque Bueno, lo vamos a dejar aquí Tranquilamente ¿Por qué? Una tercera, ¿no? Una tercera con este dedo Voy a jugar con este dedo Dándole el ratón con este dedo He cogido tres He pasado de coger dos matadas a tres Es mejor un montón Venga, ahora cuatro Que no voy a jugar más este juego en la vida Ni a este No me pidáis ni estos Ni ninguno de los otros mapas Porque Porque los otros mapas además son en mierdas cerradas En sitios cerrados Y lo voy a pasar peor No, el próximo al que vamos a jugar va a ser ¿A la amnesia? A la amnesia Así que os voy a pedir ¿Quieres hacer tú los ganadores? ¿Yo? Tú Te dejo Porque ya que apareces en un vídeo Bueno, este es mi segundo vídeo en el que aparece Ya que no lo he dicho Salió Él es el que me grababa Cuando hacía el unboxing de De la capturadora Y del disco duro ¿Vale? Era el que me grababa La voz que sonaba de fondo ¿Era de él? Sí Bueno, sí Tota Que Soy la safata Sí Sí Bueno, es un buen amigo Tota De hecho me ha dejado el todo el micrófono Y la cámara y todo eso Que ¿Lo vamos a dejar aquí? ¿Quieres jugarte una partida? Es que ya se va a ser muy largo El teléfono Ahí está Otra vez Voy a un momento a ver Que Que eso Con jamón Que ¿Por dónde iba? Antes de que sonase dos veces el teléfono Que Nos vamos a despedir Pero quiero que me viva José Antonio Y ya que me está en un vídeo Haga los honores Y que haga lo que tenía pensado para despedir ¿Seguro? Seguro No sé Sí Es que ¿Quieres o no quieres? Si no quieres da igual Venga, pues no te hagas derrogar Venga En realidad Aparte de nosotros tres Hay una cuarta persona Que Que no la habéis visto todavía Que todavía no ha salido Pero Quiere hacer sus honores Voy a ver si Lo llamo A ver si viene Nuestro amigo Y bueno Ahora un momento Hola a todos Este es mi amigo Mickey Mouse Sí Que como lo veis con sus orejitas Y su Yo no sé dónde te ha sacado esto Y encima se ilumina No puede ser Sí No quiero saberlo Bueno Despídete Mickey Pues bueno Hasta luego amigos Hala Nos vemos en el siguiente vídeo Nada más Espero que os haya gustado Así que Es que siempre hago lo mismo Siempre me he escuchado Nada más Así que Bye ¡Bye!